El domingo a las 19 horas, Peñarol recibirá Juventud de las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del torneo Apertura. La última vez que se enfrentaron fue victoria a Mirasol por 1 a 0 con gol de Cristian Palacios a los 84 minutos de juego. Peñarol formó en ese partido con Kevin Dabson en el arco, Matías Corujo, Fabricio Formiliano, Ramón Arias y Lucas Hernández, Fabián Estoyanov, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Diego Rossi, Lucas Viatri y Maximiliano Rodríguez. Cristian Palacios ingresó en el minuto 64 en lugar de Rossi y marcó el único tanto del encuentro. De los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, se registran tres victorias para Peñarol y dos empates. Igualaron cinco goles en el Apertura 2016 y uno a uno en el clausura de ese mismo año. La máxima goleada de Peñarol ante Juventud se registró en el año 2013 cuando los aurinegros vencieron por 5 a 1 con goles de Fabián Estoyanov y cuatro tantos de Marcelo Salayeta. El descuento para los pedrenses lo marcó Lucas Cavallini. El último triunfo de Juventud ante Peñarol fue en septiembre de 2016 por el Torneo Uruguayo Especial en el Estadio Centenario. El partido terminó 1 a 0 con gol de Delis Vargas.